México ha salido adelante en muchas ocasiones y esta no va a ser la excepción. Yo los invito a que consumamos productos hechos en nuestro país, particularmente aquellos que se venden en los negocios que son exclusividad de los queretanos. Echémonos la mano, movamos a la economía y con ello, movamos Querétaro.